Número uno, encarás a la gorda, porque a la linda la encaran todos, entonces vamos primero por la gorda ¿Y la linda? ¿Dónde está? Y la linda sos vos, bombón Uuuuuh Encaramos peor a la gorda, entramos simpáticos y después eso nos abre el juego para la linda Perfecto, muy bien, te seguimos, te seguimos Acá, nos quedamos acá, mira ¿Qué vamos a ver, chicas? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola, yo ¿Cómo andan? Pará, pará, no me toques, ¿qué te pasa? Uy, hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué Dios? Estamos acá con el tete y con Dani Hola, chicos Hola, Linda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, qué bonita Qué masculino Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, me encantó el de los patadores azules, súper masculino Uy, me estás mirando tú, tú, me estás mirando Es un trago nuevo, es un mate con vodka Ay, no te la puedes Lo que pasa es que lo vas a pagar vos Nos vamos a pagar todo lo que pasa a partir de ahora Desde este mate con vodka hasta el amanecer Ay, chicos, no, yo te voy a volver a casa, tengo grupo de oración ahora Grupo de oración, yo no puedo Vos vas a rezar con este rosario, eso es lo que vas a usar Eso va a ser un grupo de oración Ay, por suerte soy católica Tengo la Biblia para prestarte, mamá Nooo, usted no me diga eso No me gusta Dani hace salir de personaje, vamos Arreglamos con la astrología, ¿de qué signos son, por ejemplo? En el chile Es un polo los chabones que te encaran con la astrología Que te encarren allí Yo vengo acá a remarlas y se supone que es un idioma Si, remá, llenó Perdón, perdón, perdón Eh, yo soy de Capricornio 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 No, es Jaime y yo Ah, no, ella ¿Y vos sos? Yo soy del negroscopo chino, soy chancho, lo conté No, no, en la vida real no Ah, pensé que era muy Eh, soy escorpio Escorpio, bueno, escorpio es intenso Fogosa Hay mucha intensidad, hay mucha sexualidad Sí La escorpión y la sexualidad son como Ay, cuidado, cuidado Capricornio es mucho más rígida Yo Está siempre caliente Está siempre caliente No, no para nada Por favor, por favor, un poquito Mira que lo está chivando Bien Lo que va acá es que hacen falta unos masajes Un poquito de agua, pedíme, un poquito de agua Me gustaría ¿Querés probar el mate? No, no, no Es una bombilla especial, eh Sácamelo Ahí tenés, ahí tenés agüita Tomá para que lo rocen tus labios Uy, Dios Bueno, chicos, si charlamos un poco ¿A qué se dedican? Me gustaría que dejes marcado tus labios en la copa Ay, qué estúpido Es algo que me encanta Ahora puedo tomar de donde tomaste vos Ay, por favor, ¿qué está pasando? ¡No! Es como que ahí le mostrás interés, ¿no? Esto fue como casi besarte Porque fue tomar de donde vos tomaste ¿Sabés? Pará, rinoceronte, pará Chicalito, en serio Y se calienta, en serio Y acá le tirás el masaje Y juega, juega ¿Y dónde el masaje? ¿Pero por qué me llevas media hora tocando? Juega, juega Y acá juega el Tano Apoyengi ¡Oh! ¡Teto, mira! ¡Tan rápido!